mi nombre es gos antonio valls gracias por ver este vídeo en el que voy a explicarte cómo hacer las cosas en materia de alquileres después de la nueva ley de la vivienda de 2023 ante todo decirte que esta es mi opinión que puedes cambiar de canal que es este vídeo es gratuito y que está simplemente es compartir mi opinión la ley dice la ley se llama ley de la vivienda esto es una vivienda y según el texto exacto en el que yo me baso sin lugar de alquilar la vivienda alquilo tres habitaciones ya estoy fuera de la ley y ya y ahora soy una inmobiliaria y alquilo inmuebles por habitaciones tres habitaciones a la misma familia ya no estoy incumpliendo la ley de la vivienda y ya porque el texto legal exactamente dice eso y si tú vas a arreglar la ley cualquier abogado jurista te dirá jose tiene razón en base a la ley si usted deja de hacer un anuncio que ponga vivienda y con un anuncio que ponga alquilo tres habitaciones en conjunto pero no es una vivienda para no para eludir ni evadir la ley sino porque ya a partir de ahora quiero ser el dueño de mi piso y decir cuánto subo el precio entonces esto favorecerá porque así podremos esclarecer cuántos metros tiene la vivienda cuántos tiene la habitación 1 la habitación 2 la habitación 3 si ahora se separa un matrimonio se podrá ir uno y podrá buscar un sustituto para que ese alquiler que es caro se pueda pagar entre varios esta ley lo que ha hecho indirectamente es que la picaresca nazca porque ahora todo el mundo no está buscando cómo cumplir esta ley que está buscando cómo no cumplirla me parece injusto así que acorde al texto legal en lugar de alquilar una vivienda el dueño alquilará habitaciones que están fuera de la ley de la vivienda y cuando la ley modifique que también las habitaciones tendrán que tener unas licencias unos permisos vale el propietario venderá los pisos en lugar de alquilarlos ya habrá menos viviendas de alquiler y más inquilinos entonces los alquileres subirán porque hay más oferta no hay menos y más demanda por lo tanto nadie se modificará porque es errónea el planteamiento pero de momento mientras es ley es ley hay que cumplirla así que en lugar de alquilar viviendas alquilaremos inmuebles y la palabra inmueble y vivienda no es lo mismo el inmueble con estas condiciones desde esa forma el inquilino que diga no yo no quiero pagar a la agencia por la ley de la vivienda es que yo no estoy alquilar una vivienda la alquila el propietario y no alquilar la vivienda alquilar inmuebles y como uso distinto de vivienda usted tendrá derecho a empadronarse porque una habitación que ha derecho a empadronarse y tener los mismos derechos fundamentales de la ley en favor de tener usted un cobijo la única diferencia es que usted en lugar de tener una vivienda tendrá un inmueble y esta es mi opinión y si algún abogado que vea mi vídeo puede llevarme la contraria decirme una solución mejor pues por favor lo haga yo encantado y si alguna inmobiliaria o algún gobernante o algún una persona más inteligente que un abogado que yo o que un sistema pueda explicarnos en qué favorece la ley de la vivienda un inquilino en qué favorece la ley de la vivienda un propietario en qué favorece la ley de la vivienda a un gran tenedor pues estamos aquí para escuchar pero mientras sea ley hay que cumplirla así que la ley de la vivienda dejará de cumplirse porque la gente no alquilará viviendas y las inmobiliarias no alquilarán viviendas y cuando se modifique el texto legal y ya no sea vivienda sino uso distinto de la vivienda los bajos comerciales las naves industriales los garajes están incluidos en eso que no son viviendas y habrá un pifostio de problema lo que deberían de hacer no lo sé los gobernantes pero lo que debemos de hacer las personas es pensar y para pensar en cómo ayudar al inquilino que no encuentra inmueble por particular y que no encuentra inmueble por inmobiliaria y que el que contrata el servicio es el inquilino por lo tanto el que quiere pagar es el inquilino por qué negarle el derecho al inquilino de pagar y contratar un servicio es como si yo ahora le digo a los inquilinos que no pueden contratar la luz que la luz la tiene que contratar el propietario la que él quiera o si le digo al inquilino que no puede contratar internet con la compañía que él quiera que sea el dueño el que la contrate con la cantidad de internet que quiera que justicia hay en eso pero bueno justo o injusto recordar es ley y hay que cumplirlo de acuerdo y no aquí es hecha la ley está la trampa que sería el nombre perfecto para un canal de youtube vale aquí lo que hay que buscar es cómo ayudar al dueño que no consigue un inquilino solamente al inquilino que por particular no logra porque hay poco piso y ahora con la ley de la vivienda que se van a vender muchos que no se van a alquilar menos a encontrar una vivienda o un inmueble que le suceda a esa a esa vivienda un sitio donde dormir un cobijo y a los grandes tenedores que son empresarios no hay que criminalizarlos como les ayudaremos a que ellos decidan libremente el precio porque si yo invierto un millón de euros en cinco inmuebles y ahora la ley me impide alquilarlos en lo que yo quería alquilar para recuperar mi inversión y poder dar trabajo a pintores reformistas electricistas gestores inmobiliarias y dar cobijo a personas porque el gran tenedor existe porque las países no ponen viviendas a disposición de las familias los grandes tenedores los que compran y arriesgan alquilar un piso a costa de que te quedes sin trabajo y no puedas pagar y no te puedan echar estos grandes empresarios que no son mejores o peores personas si se les perjudica su dinero no irá a la vivienda irá a criptomonedas acciones en bolsa y habrá menos inmuebles en oferta el precio subirá y los gobiernos no están poniendo ofertas de viviendas públicas no quieren arriesgarse porque no tienen dinero para hacerlo no son malos o buenos que no hay dinero para hacerlo entonces las soluciones son buscar soluciones de acuerdo mi nombre es cosi y recuerda que esto es mi humilde opinión un abrazo y hasta el siguiente vídeo